El brillo del amanecer que entra por mi ventana y yo respiro color en mi almohada No hay nada más puro y más bello que despertar con tu cara y sentirme renacer en tu mirada Y de la noche aquí estaré pendiente de cada rayo que puse en tu piel Cuido cada paso que des y temblando me tocan tus manos tambor Dibujando tu cuerpo en mis manos y yo Tantigando tan fuerte que me duele el corazón De quererte tanto, de quererte tanto amor 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 Gracias.